3, 2, 1 ¡Felicitud de la Unión de Santa Fe, carajo! ¡Esto es una fiesta! ¡Vamos a la fiesta de Santa Fe! ¡Lo vamos a ganar todos bien fuerte! ¡Pero bien fuerte! ¡Aguante, Unión, carajo! ¡Aguante! ¿Cómo dicen? ¡Que nos cumplan feliz! ¡No, el mundo! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Mi querido Unión de Santa Fe, carajo! ¡Dicen! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡A usted de fuerte! ¡Felicitud de la Unión de Santa Fe, carajo! ¡Vamos a ganar todos bien fuerte! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Mi querido Unión de Santa Fe, carajo! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Felicitud de la Unión de Santa Fe, carajo!